Porque te quiero tanto te doy, llevo el corazón alegre No importa que estén llorando, déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Prefiero decir adiós Pero estarás No dejaré Perdóname Porque te quiero tanto Me lo prefiero decir adiós Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la uva Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que estén llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Me lo prefiero decir adiós Más tus ojos me hacen daño Más tus ojos me hacen daño Eres grande Canta Que hombre canta Canta mejor que esa porquería de la de los colores Está bien Está bien Así yo he descubierto algunos talentos en Ecuador Tú cantas y no que parece que Taguito te hace falta Taguito chiquito